Buenos días, bienvenidos nuevamente a otro panel del Encuentro Latinoamericano, ahora con un tema importantísimo que lo hemos denominado la responsabilidad social empresarial en la coyuntura. Quiero dar la bienvenida a nuestro moderador Javier Mestre Jordá, así como a los panelistas que participarán debatiendo este tema. En primer lugar a Gema Santana, directora de la Agenda 2030 de la Presidencia de la República, también a nuestra colega Marta Vegas, gerente de Sostenibilidad de Telefónica, a Mónica Macice, directora del CONAPRED, y finalmente a Odrasir Barquera, director de planeación del Consejo Coordinador Empresarial. Cuatro grandes personalidades que están trabajando para convertir la sostenibilidad en los negocios en México como una de las actividades más importantes. Bienvenido, Javier, el panel está en tus manos. Bueno, pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches en función de donde nos estén escuchando en este congreso virtual, encuentro virtual de Latinoamericanos de Empresas absolutamente responsables. Muchísimas gracias, Mónica, y muchísimas gracias al Centro Mexicano para la Cineantropía por contar de nuevo con un servidor para moderar un panel en este encuentro, un panel que lleva por título, como han oído, la RSE ante la coyuntura. Y si bien es cierto que, bueno, pues, la COVID-19, el coronavirus, ha venido a cambiar un poco las cosas, ¿no? Ha sacudido un poquillo las cosas. Bueno, pues, también lo ha hecho en temas de responsabilidad social, aunque, si bien es verdad, bueno, pues, también vamos a hablar de las tendencias, de lo que se venía haciendo, ¿no?, en términos de responsabilidad social hasta la fecha, ¿no? Y, por supuesto, ¿no?, repasaremos cómo la coyuntura actual está afectando. Mónica ya ha presentado, Mónica Nodíaga ya ha presentado a nuestros panelistas. Luego, disculpen a Mónica Maxise de la CONAPRED, que ahora mismo, bueno, pues, en cuanto pueda, se agradecerá con nosotros. Quiero iniciar este panel, bueno, presentando o dándole un turno de palabra a Gemma Santana. Ella, como habrán oído, es la directora general de la Agenda 2030 en la Oficina de Presidencia. Y porque la Agenda 2030, pues, es una de las tendencias o uno de los retos más fuertes en términos de desarrollo sostenible y, por supuesto, en términos de responsabilidad social y empresarial. Y a mí, Gemma, buenos días. Me gustaría saber cómo la Agenda 2030, o que explicaras, cómo la Agenda 2030 puede convertirse en un eje transversal para ayudar a las empresas a cumplir sus objetivos y procurar el bien común. Muchas gracias, Javier, por la pregunta. Y muchas gracias a CEMEFI, a RISE, por también invitarme a esta presentación, a este conversatorio. Quiero hacer un saludo muy formal también a todos ustedes que están escuchando, principalmente al licenciado Jorge Villalobos, presidente ejecutivo de CEMEFI. Los panelistas, bueno, lástima que Mónica no se ha podido conectar, pero es una colega de lucha sobre... Juntas estamos impulsando también de la mano con todos los integrantes de gobernación y de otras dependencias el tema de la violencia de género, que es muy preocupante. Lo consideramos la segunda pandemia, sí, a nivel nacional y, bueno, también a nivel mundial, lo ha mencionado la Organización Mundial de la Salud. Marta Vegas, gerente de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad en Telefónica Movistar. Es un placer compartir con ustedes este conversatorio. Odrasir Barquera, directora general de planeación en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. También un gusto compartir con ustedes este conversatorio. Y, bueno, pues nuevamente, Javier, quiero agradecerte la invitación. Voy a tratar de ser muy breve para también tener espacio a preguntas y a comentarios de los asistentes. La pregunta que tú me haces es una pregunta, bueno, para empezar, yo vengo de gobierno federal. Me encantaría decir que el gobierno federal va a trabajar de manera más estrecha, más cercana con el sector privado para salir adelante. Ahorita no es el caso. Estamos desafortunadamente en una situación de justo de visiones entre los líderes mundiales y nacionales de cómo llegar a consensos entre todos los sectores para salir ante la pandemia de COVID-19. Y justo este tema, por lo que nos invitan, que es la Agenda 2030, es un parteaguas. Es la oportunidad de que la reactivación económica, la reactivación en gobernanza y de las conductas sociales sean sostenibles. O sea, si no hay una reactivación o si la recuperación no la vemos hacia un foco sostenible, va a ser muy difícil en el mediano y largo plazo salir adelante, porque no será la primera pandemia. No lo dice la naturaleza. Esto es el inicio de cambios sustanciales en el tema de pandemias, pero también de la crisis climática. Se nos vienen eventos delicados en el que necesitamos replantear los modelos económicos de gobernanza para que la humanidad, ahora sí que garanticemos el presente y las futuras generaciones. En el caso de la crisis hídrica, si hoy en día no se implementan medidas y proyectos también de inversión que cuiden el agua, pues estaremos llegando al 2030 en situaciones críticas o hasta un poco antes. Por darte algunos ejemplos, no quiero alarmar ni ser catastrófica, simplemente esta es una primera llamada que nos da el planeta, que nos dice el mundo, la humanidad. Hay que repensar la manera de hacer las cosas. Y por ello, pues yo nada más quiero proponer al sector privado lo que firmamos el año pasado, que muchos creemos al interior del gobierno que es 100% viable, que es precisamente los compromisos para que tanto a través del Pacto Mundial México cuando vino el ICE Kingo, el 7 de marzo del 2019, estuvo también el ingeniero Alfonso Romo, estuvo Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios, representando a Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial, junto con Marta Herrera, del Pacto Mundial México, firmamos un compromiso para los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Primero, una invitación, y yo me comprometo, si lo hacemos de forma coordinadora, así que lo hago extensivo aquí en este foro, es medir a todo el sector privado en el SDG Action Manager. El SDG Action Manager es una herramienta impulsada por Pacto Mundial México y por Sistema B. Es, creemos firmemente en esta oficina, que si podemos tener un panorama del sector privado hacia dónde realmente está implementando más los ODS, entonces la estrategia será más coordinada. Entonces, invitar al sector privado a medirse con esta herramienta, que sea un compromiso nacional para sacar una data que además es anónima de cómo está la IP en todos los niveles privados. Y, por supuesto, yo me comprometo a que tanto el sector, como ustedes lo hagan en el sector privado, nosotros también impulsarlo en sociedad civil y también en las instituciones de gobierno. ¿Cómo estamos implementando y transversalizando la Agenda 2030? ¿Qué sugerimos de acciones transversales inmediatas? Para que el sector privado, por supuesto hay temas urgentes, estamos hablando de que esta pandemia visibiliza, y quiero ir cerrando con esto para no tomar más tiempo, porque entiendo que haré dos intervenciones. Quiero decirles que esta pandemia nos abrió los ojos al visibilizar y acentuar las brechas de desigualdad que hay en México y en el mundo, porque aparte de que nos abrió los ojos, nos la puso más difícil, lo sabemos, estamos en una recesión, estamos en una crisis económica, con niveles de desempleo, ahora sí que importantes, único en la historia de México y del mundo, pues nos la puso más difícil porque en la década de acción, es decir, 2020, 2030 que teníamos, no dejar a nadie atrás será más retador que nunca. Pero también nos entrega una oportunidad única, posicionar a la Agenda 2030 como una opción para generar consensos. Creo que uno de los grandes retos va a ser que todos los sectores y justo estamos trabajando con Pacto Mundial México y con el Consejo de la Comunicación para una campaña que comunique, sigue el círculo, sigue el círculo, porque la Agenda 2030 lo que busca es generar consensos y visiones urgentes de centro y múltiples liderazgos. Entonces me regreso un poco a lo que iba a comentarles de estos tres puntos, de primero reconocer que nos abrió los ojos el COVID, invisibilizar y acentuar las brechas de desigualdad, que nos la puso en más difícil en la década de acción porque no dejar a nadie atrás será más retador que nunca y que nos entrega también una oportunidad única que es posicionar esta hoja de ruta para generar consensos con visiones urgentes de centro y múltiples liderazgos. Y es entonces pedirle al sector privado que hagamos énfasis de forma inmediata en el ODS 2, de cero hambre, en el 3, de salud y bienestar, en el 5, de igualdad de género, sobre todo en temas, como les dije, de la pandemia, la segunda pandemia, considerada toda la violencia de género que nos va a generar impactos en el corto, mediano y largo plazo terribles para México si no tenemos esta situación de la mujer, de las niñas, niños y adolescentes. El ODS 6, que pues también ha visibilizado la carencia. Y el ODS 8, pero por supuesto, no lo digo al final, sino porque en ese orden está en la Agenda 2030, que es el crecimiento económico, que hoy en día pues queremos buscar que sea sostenible y que pues junto con ustedes vayamos a lo subnacional a impulsar las energías renovables, que es donde estamos viendo que las puertas se abren de manera inmediata con muchos gobernadores y municipios. Entonces, de manera concreta, les ofrezco esta puerta, el reconocimiento de toda su labor y felicidad, por supuesto, al BID Invest y al Consejo Mexicano de Negocios por el apoyo a las pymes de México. Gracias. Gracias, Gemma. La verdad es que creo que hay que aprovechar este, bueno, pues estos retos en los ODS que nos ha enlistado Gemma Santana, podrá decir, para hablar contigo, porque mi pregunta para ti era eso, ¿no? Es eso, ¿cuáles son los principales retos que el empresariado mexicano, ¿no? Desde el Consejo Coordinador Empresarial quiere hacer frente desde su dimensión social, ¿no? Gemma nos ha marcado, bueno, pues lo de ese 2, el 3, el 5, el 6, el 8. ¿Cuáles son, en tu opinión, los retos que el empresariado desde el Consejo Coordinador Empresarial quiere hacer frente? Pues mira, los principales retos es... No, perdón, perdón, Gemma, Gemma, no, la pregunta para Odrati, porque la disculpa. No, se escuchó cortado, perdón. Sí, sí. Gracias, Javier, y un saludo a mis compañeros de panel. Bueno, los retos para el sector empresarial son bastante grandes. Está el reto principal, incluso antes de la crisis, de cómo el sector empresarial mexicano va a volver a conectar con la sociedad mexicana. Hay una clara imagen no muy positiva entre la gente sobre el empresariado en México. Es un problema global, no es un problema exclusivo de nuestro país. Sin embargo, en nuestro país sí es más agudo que en otras partes del mundo. Conscientes de ese distanciamiento que se ha dado por muy diversas razones, pues nosotros desde febrero de este año presentamos los 10 principios de dimensión social del empresariado mexicano. Son principios que siguen, de alguna manera, esta tendencia global que se ha llamado de diferentes formas. En algunos casos es el capitalismo consciente, en algunos casos es stakeholder versus shareholders. En algunos casos se ha llamado de maneras distintas, pero al final del día lo que nosotros buscamos es tener estos 10 principios rectores para el empresariado que nos permitan volver a generar credibilidad ante la sociedad, volver a generar confianza ante la sociedad, pero a partir no solo de discursos, sino de acciones muy concretas. Acciones que van enfocadas, por supuesto, en un frente de cómo vamos a tener una mejor relación con nuestros propios colaboradores, que dentro de las mediciones que hemos hecho es uno de los frentes débiles que tenemos como empresariado, pero por supuesto cómo vamos a tener un mayor impacto en la sociedad, en la calidad de vida de la sociedad y de las comunidades en donde estamos. Y algunos otros puntos muy importantes que van muy en línea con lo que ya mencionaba Gema, de hecho, el CCE el año pasado firmó junto con el gobierno federal el convenio del pacto global en donde nos comprometimos como sector privado, como representante que es el CCE del sector privado organizado, a ciertas acciones concretas para desarrollar la agenda de ODS. Mucho de lo que comenta Gema ya lo traemos, traemos dentro de nuestros principios de dimensión social un tema muy importante que es inclusión, diversidad y respeto a los derechos humanos en el lugar de trabajo, que es uno de los temas en los que hay que trabajar más fuerte. Y se establecieron algunos grupos de trabajo y creo que es importante que consolidemos más esta colaboración entre gobierno y sector privado en estos grupos de trabajo de la Agenda 2030 y del pacto global para que podamos tener una visión y un esfuerzo mucho más integral entre ambos sectores. Por supuesto, la crisis nos pone retos adicionales a los que ya traíamos nosotros previstos. Por supuesto que hay que cambiar la visión del empresariado en términos de lo que es apoyar a la sociedad. Hay que trascender, hay que ir un paso más allá. El problema económico y social que se viene con esta crisis implica que todos los sectores de la sociedad tenemos que tomar medidas. Una de ellas importantísima es cómo vamos, o más bien la prioritaria es cómo vamos a mantener la capacidad de generar empleos de manera que las familias mantengan un ingreso suficiente para sus satisfactores básicos después de esta crisis. En ese sentido, necesitamos un compromiso fuerte de las empresas para con sus propios proveedores. Esto aplica para empresas de cierto tamaño para arriba con sus proveedores, de manera que nosotros ayudemos a la liquidez de las empresas mientras se deciden medidas por parte del gobierno para poder hacerlo. Por supuesto que tenemos que ver con mucho mayor cuidado el tema de inclusión porque el desempleo que se está generando con esta crisis económica va a tener un impacto inmediato en los sectores. No me gusta siempre llamarles vulnerables porque hay algunos que no necesariamente son vulnerables como las mujeres, pero sí en los sectores que más fácil van a tener un impacto negativo en su empleo. Para nosotros la agenda de inclusión es una agenda diversa, no es nada más una agenda de un grupo social o de un grupo poblacional, sin embargo, sí tenemos que dar prioridad en este momento a la inclusión económica de la mujer porque la mujer tiene cada vez una mayor participación en la sociedad, cada vez más lidera a las familias y en el sector privado ya veníamos rezagados en la participación laboral femenina. Ahora con esta crisis se va a incrementar este problema será uno de los temas que tendremos que ver con mucho cuidado como responsabilidad que tenemos como ese compromiso social del sector privado con la sociedad. Ahí le corto y al rato sigo con más temas porque sé que el tiempo es corto. Muchísimas gracias Horacir. Se acaba de agregar con nosotros le damos la bienvenida a Mónica Maxise ella es presidenta del CONAPRED del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y bueno Mónica pues mi pregunta hacia ti es ¿cuál es consideras o qué rol y de qué manera las empresas deben abordar la inclusión la equidad los derechos humanos los temas que ha tocado ahora mismo Horacir para transformar su agenda y avanzar hacia la sostenibilidad? Hola muchas gracias me da muchísimo gusto participar en este encuentro que organiza el CEMEFI bueno yo creo que esta digamos esta situación actual nos ha revelado cómo es que cualquier situación o contingencia cae en un esquema muy desigual que es lo que hemos estado viviendo en México digamos las medidas que se han implementado por parte del gobierno tienen impactos diferenciados dependiendo de las personas a las que están dirigidas desde el típico quédate en casa que pues no es lo mismo para las personas que no tienen casa para las personas que tienen una situación donde su casa es un espacio no suficientemente cómodo por no decir violento digamos desde las comunidades de la diversidad sexual que ahora pues están recluidas digamos y muchas personas que probablemente no pueden ser quienes son por su identidad de género por su orientación sexual y pueden estar padeciendo estas cosas o lo que ya sabemos en términos de la violencia contra las mujeres y bueno pues lo que se sabe que hay algunas personas que podemos quedarnos en casa y otras personas que no porque simplemente no existe ni el ahorro o no existe la posibilidad de pues de hacer uso de otros recursos sino que necesitan cobrar diariamente el dinero para que puedan entonces mantenerse a sí mismos y a sus familias entonces como cae en una situación completamente desigual yo creo que esta esta situación como que nos da varias lecciones tanto en el ámbito público como en el ámbito privado yo lo yo lo lo como que lo dividiría justo en estas dos partes o sea lo público pero no nada más lo público como de gobierno sino lo que es la esfera pública y la esfera privada o la esfera doméstica creo que lo que lo que tenemos que hacer y lo que nos revela por ejemplo para la parte de lo público tiene que ver con cómo garantizamos derechos a la salud para todas las personas es decir cómo cómo hacemos que todas las personas a las que empleamos puedan tener seguro para que todas las personas puedan tener derecho a la salud y entonces puedan acudir a tratarse y están en buenas condiciones también lo que vemos en términos de la desigualdad es que las personas que más se han visto afectadas por la pandemia son las personas que tienen estas situaciones de comorbilidad que tienen que ver con diabetes e hipertensión que está muy asociado con mala alimentación y con muchas carencias económicas con la accesibilidad a los productos más baratos a la accesibilidad a la no accesibilidad digamos de las frutas las verduras las proteínas etcétera entonces cómo de verdad hacemos eso por ejemplo en Conapred tenemos la mayoría de las personas que trabajan en Conapred no tienen no tienen no tienen eso o sea trabajan por un sistema un mecanismo que se llama PSP personal de servicios profesionales es decir no tienen seguros entonces cómo hacemos que les digo desde el ámbito público pero también en el privado si hacemos ese gran esfuerzo de acabar con el outsourcing y permitimos que las personas puedan tener eso eso implica muchos esfuerzos y dirán quienes tienen quienes están en las organizaciones y las empresas bueno pues suena muy fácil pero este pero pues ahorita en esta situación crítica y con esta crisis probablemente no sea lo mismo pero yo lo que quiero señalar como lo que a mí me parece que debe ser la nueva normalidad y cómo y cómo podemos abonar desde el sector privado desde el sector público entonces ese es uno segundo todo el tema de lo que hemos estado viendo ahora lo del derecho a la educación y quiénes sí pueden tener derecho a la educación y cómo podemos potenciar la conectividad y cómo podemos hacer que de verdad todos los hogares en México puedan tener acceso al internet y acceso a la red eso es algo pues que no está siendo lo normal digamos en todos los hogares y por eso hay tantas dificultades para que muchos niños y niñas y adolescentes se conecten y puedan cumplir con lo que la Secretaría de Educación Pública está mandatando creo que el tema también de la bancarización es muy importante cómo ayudamos a que nuestros empleados empleadas estén bancarizados para que entonces puedan hacer transacciones y puedan solicitar el súper desde su casa si es que también tienen red pero también están bancarizados entonces creo que es como empujar hacia estos nuevos modelos de convivencia desde las empresas ahora quiero pasar como al tema de lo privado de la esfera privada y de la esfera doméstica que nos ha enseñado esta crisis también bueno hemos como valorado el tema del trabajo doméstico el trabajo del hogar de qué va el trabajo del hogar todo lo que implica todo lo que hace ahí tenemos un reto en México que es también brindar seguridad social que era las trabajadoras del hogar las trabajadoras del hogar están pues están también en una situación que podríamos brindarles la seguridad social y después todo el tema del cuidado como si logramos enfocar que el cuidado sea lo más importante y brindamos desde las empresas una igualación de las licencias de maternidad de las licencias de paternidad del trabajo en casa y de los permisos igualitarios para hombres inmigrantes Mónica muchísimas muchísimas gracias quisiera terminar este primer turno de preguntas invitando a Marta Marta Vegas de parte del negocio responsable de Telefónica México Marta si nos escuchas ¿verdad? no, creo que Marta no nos escucha pues pasamos al segundo turno de 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 preguntas esperemos que esté bien pues empiezo contigo Brasil porque a mí lo que me gustaría saber ahora es eso es bueno pues como que este escenario ¿no? que nos ha traído el coronavirus ha funcionado como bueno pues como un subrayador ¿no? también lo comentaban ustedes antes ¿no? de que estaban aflorando se estaba dando visibilidad a grandes a determinados problemas entonces yo no sé si nos puedas decir qué necesidades pero también qué avances en la responsabilidad social empresarial mexicana ha evidenciado esta esta situación y que haya lo mejor que apuntalar ¿no? para esta nueva normalidad de la que hemos hablado también yo creo que esta situación nos pone con mucho mayor claridad algunos puntos que debemos de revisar muy bien no es suficiente desde el sector privado tener algunas acciones sociales en el sentido de donativos en el sentido de ayudas específicas a ciertos grupos de la sociedad el sector privado tiene que evolucionar hacia un tipo de apoyo mucho más integral que genere impactos más amplios pero también más duraderos y más sostenibles algo algo que estamos viendo ahorita por ejemplo es la grandísima necesidad de digitalizar al sector privado mexicano eso eso va en dos sentidos en el sentido de tener empresas mucho más eficientes que puedan hacer frente a una crisis como la actual con herramientas más sólidas pero también tener iniciativas que permitan el uso de nuevas tecnologías para generar mayores beneficios a la sociedad ahorita muchas de las iniciativas que estamos viendo de apoyo se están dando a través de plataformas tecnológicas y México tiene un rezago importante en términos de empresas con base tecnológica si tenemos un número importante de startups por ejemplo pero no tenemos a las startups fuertes de la región las startups fuertes de la región vienen de Colombia vienen de Argentina vienen de Brasil no vienen de México y eso ahorita pues se está viendo y ahorita se está palpando en un mercado como el mexicano y por supuesto en el efecto que tiene sobre el empleo y sobre el ingreso familiar entonces yo creo que esa es una de las principales lecciones necesitamos ser mucho más modernos necesitamos ser mucho más tecnológicos mucho más digitales necesitamos tener iniciativas de apoyo que generen un impacto en la calidad de vida de las personas no nada más un impacto de corto plazo o de plazo inmediato de una ayuda o de un apoyo que por supuesto que siempre se van a necesitar pero no puede ser lo único que tengamos como compromiso social de las empresas entonces creo que lo que esta crisis nos está enseñando es que nuestros modelos ya venían cansados por decirlo de alguna manera antes de la crisis y con esta crisis pues simple y sencillamente nos damos cuenta que ya son insostenibles los modelos de dimensión social que nosotros hemos propuesto desde febrero buscan precisamente dar ese siguiente paso y con esta crisis creo que se pone más clara la necesidad de tomar acciones mucho más integrales de inversión en la comunidad de inversión en la sociedad y no nada más de tener una visión de rentabilidad económica acompañada de acciones de apoyo asistencial de corto plazo yo creo que esa es la lección que tenemos que sacar de aquí y yo solo quiero atender muy rápido aclarar un tema sobre lo que comentaba Mónica del outsourcing yo creo que hay que diferenciar entre las malas prácticas que han sido muchas que hemos tenido durante los últimos años y lo que realmente es la esencia del outsourcing el outsourcing en principio si genera beneficios sociales a los trabajadores las malas prácticas han cancelado esos beneficios sociales a los trabajadores yo creo que lo que tenemos que buscar todos de manera conjunta es un modelo laboral de empleo que mantenga esos beneficios a los trabajadores aunque sea con diferentes modalidades una de ellas siendo la terciarización y bueno ya tenemos con nosotros a Marta Vegas entonces voy a voy a accederle ahora al turno yo creo que luego retomamos este punto Mónica ya por alusiones también entonces Marta digo ahora mismo estamos viendo como bueno en estos meses de confinamiento bueno pues el boom de las telecomunicaciones lo que hemos tenido que aprender por ejemplo para manejar un sistema de videoconferencias como este pues se ha desarrollado un montón entonces en estos momentos de sana distancia por los retos que han apuntado nuestros compañeros nuestras compañeras de panel ¿qué papel crees que juegan las telecomunicaciones y qué está haciendo el sector para abordar estas cuestiones de desigualdad etcétera etcétera que se han acentuado Bueno primero muchas gracias por la invitación disculpa por la salida si yo creo que más que nunca ahora la sociedad es consciente de la importancia de la conectividad y de la digitalización en las vidas creo que el mundo ha cambiado ya no hay vuelta atrás y en este sentido la crisis yo creo que va va a acelerar la digitalización de la sociedad de una forma absolutamente irreversible se ha vuelto a demostrar que no hay una vida analógica y una vida digital sino que ya es la misma ya es la misma cosa que el mundo no va a ser como antes y en este sentido las telecomunicaciones están jugando un papel esencial porque ya no es solo que estemos conectando bits y frecuencias y anchos de banda es que realmente estamos conectando estamos conectando la vida de las personas los afectos el trabajo la educación la salud parte de la economía está funcionando gracias a la digitalización en este sentido uno de los indicadores más relevantes por ejemplo relacionados con la digitalización es el índice de desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones el IDT que está elaborado por la ITU que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones que es un organismo dependiente de las Naciones Unidas y hay una correlación entre el índice agregado de cumplimiento de los ODS y el índice IDT relacionado con la digitalización según este índice agregado en cuanto más digitalizado está un país mejor cumplimiento de los ODS tiene que es una correlación que se debe a muchos factores no es uno único entonces en este sentido ya estamos demostrando que la digitalización ya es imparable va a ser imparable mucho más a partir de ahora y que si nos unimos todos el sector de telecomunicaciones ha trabajado muy de la mano al revés por ejemplo que han hecho otros países en que se han impuesto condiciones aquí la verdad es que el diálogo ha sido muy fluido ha sido muy bueno para con el gobierno y para con el ente regulador se ha trabajado de forma conjunta industria y gobierno y la industria en conjunto ha decidido con el gobierno varios beneficios para la población por ejemplo para los clientes de prenspago hablo ya de de Movistar de nosotros y bueno se han regalado minutos para hacer llamadas mensajes sms se han ampliado la vigencia de las recargas para que la gente pueda acceder de mayor manera a comunicarse con los suyos y al trabajo etcétera se ha dado por ejemplo para con el gobierno acceso gratuito de sms para que el gobierno pueda emitir comunicados para toda la población para que el gobierno de la ciudad de México por ejemplo pueda realizar encuestas sobre cómo se está moviendo la población y así determinar política pública sea por ejemplo incentivado todo el uso de nuestra web y de la aplicación Movistar para que la gente pueda seguir conectada sin salir de su casa se han hecho campañas de comunicación para fomentar el quédate en casa en pospago para los clientes de pospago de contrato por ejemplo se han hecho prólogas a las fechas límites de pago la suspensión del cobro por cargo por pago tardío también se ha diferido se han hecho descuentos hemos sacado por ejemplo ahora en navegación adicional de venta en gigas para clientes una promoción especial para enfermeras y para doctores para condonarles tres meses de renta gratis para nuestros clientes que ya son Movistar en fin hemos hecho de todo hemos dado gratis acceso a la web de coronavirus.go.mx para que la gente tenga un sitio al cual informarse al cual dirigirse y evitar la propagación de noticias falsas que tanto daño hacen en el tema por ejemplo de fundación telefónica se han abierto muchísimos contenidos se ha trabajado de la mano con AprendeMX para habilitar contenidos educativos para la población en general a partir del 1 de mayo también liberamos Movistar Playlitter para que los usuarios puedan acceder ahí de manera gratuita tanto prepago como despago entonces no paramos de seguir haciendo cosas para que la gente siga conectada y ya no es un tema solamente económico es un tema de educación y es un tema de afectos y en este sentido creo que es importante que al final estamos conectando humanidades y es importante seguir manteniendo esa conectividad y esa conexión entre las personas muchísimas gracias Marta yo ahora me gustaría darle el turno de palabra a Mónica para que nos puede bueno porque a lo mejor bueno han contado como a través de las telecomunicaciones se acorta ese distanciamiento físico como impide el distanciamiento social aunque también Mónica las consecuencias de los problemas que conllevaba el confinamiento y el encierro me gustaría preguntarte más Mónica sobre la nueva normalidad de la que tanto se habla en temas de inclusión de equidad que futuro dibujas esbozas para que estas tres palabras inclusión equidad derechos humanos encuentren cabida en esta nueva bueno yo creo que justo lo que estamos viendo y lo que comentaba Marta es que importan las personas las personas tienen que estar en el centro o sea es como una cosa muy obvia que igual puede ser difícil materializar pero como principio es el que tiene que estar ahí lo más importante son las personas lo más importante son las emociones los afectos de las personas y la forma que tenemos para comunicarnos las personas segundo como como en esta nueva normalidad vemos a las personas en su individualidad y en su diferencia y en su pluralidad es decir como no tratamos igual a todos ni a todas y como visibilizamos y visualizamos como cada persona tiene diferentes situaciones de vida y diferentes y diferentes contextos miren ahora que estuvimos con las quejas muy muy al principio de la pandemia teníamos muchas personas que nos escribían que tenían VIH y que querían revelar que nunca habían revelado en su empleo que tenían VIH porque no es una condición que tengan que revelar porque pueden ser sujetos de discriminación pero en este momento era importante para que les permitieran salir porque pues son personas que podrían estar inmunodeprimidas no necesariamente pero podrían entonces ¿cómo cómo cómo toda esta lucha de si digo no digo y después algunos dijeron y algunos los despidieron tenemos un caso que abrimos una queja que efectivamente lo despidieron entonces ¿cómo podemos empezar a tener una visión de nuestros empleados y empleadas que conozcamos quiénes son cuáles son sus particularidades para cualquier emergencia un temblor otra pandemia cómo les vamos a empezar a poder dar un trato diferenciado sin que revelar ese tipo de condiciones signifique discriminación ¿no? ¿cómo hacemos accesibles los espacios para todas las personas? o sea de verdad creo que la lucha que han dado a las personas con discapacidad en esta pandemia en particular lo que nos han presionado a las instituciones en términos de cómo no podemos entender las cosas más vitales que nos están diciendo en la conferencia de las 7 como no podemos entender tampoco desde una perspectiva intercultural ni desde la lengua indígena que hay 20 millones de personas en México que se autoescriben como tales no pueden comprender las cosas más vitales de lo que está pasando entonces sí creo que esta nueva normalidad tiene que ver con eso con poner en el centro a las personas con considerarlas en todas sus necesidades y diferencias y creo que digo lo que ya lo que ya se ha dicho es pues cómo poner en el centro todos los derechos y hacerlos explícitos como se dice desdoblarlos y hacerlos explícitos la conectividad los derechos a las licencias etcétera Muchísimas gracias Mónica regresamos contigo Marta ya nos quedan pocos minutos y me gustaría luego también hacerle una pregunta de conclusión a Gemma entonces no sé si en unos minutos nos puedas decir qué papel crees que van a jugar las nuevas tecnologías en la nueva responsabilidad social que surja después de esta pandemia va a habilitar muchísimas oportunidades y muchísimos retos por un lado los retos apoyo mucho lo que ha dicho Dracir en el sentido de que ya no va a haber el consumidor ha cambiado el ciudadano ha cambiado ya el greenwashing el discurso el eslogan ya no vale ya tienes que ser ya tienes que saber cuál es tu propósito como empresa aquellas empresas que donan por ejemplo muchísimos millones pero después hacen en estas situaciones ir a trabajar a sus empleados sin ningún tipo de protección por ejemplo se va a ver esa contradicción eres o no eres abre por ejemplo muchos retos uno es ese en los momentos de verdad se va a ver quién es quién o se está viendo quién es quién de verdad y los retos qué retos sale pues va a haber nuevas exclusiones qué va a pasar con los empleos que van a desaparecer cómo se va a reciclar esas personas cuyos empleos van a desaparecer se tienen que reciclar se tienen que formar en nuevas profesiones nuevas maneras de ejercer esas profesiones con la educación ya hemos visto y estamos viendo que no sólo basta con tener conectividad y tener una computadora hay que seguir formando a los profesores para desarrollar habilidades digitales a los niños para saber recibir esa educación a distancia a los padres que también son maestros qué va a pasar con el teletrabajo bueno pues abre muchas oportunidades por ejemplo se están dando cuenta y creo que las empresas que una persona se puede trabajar desde tu casa sin problema sin ningún tipo de incidencia en la productividad entonces eso posiblemente habrá posibilidades a personas por ejemplo con discapacidad o de movilidad reducida y al mismo tiempo qué va a pasar con la conciliación posiblemente será uno de los grandes perdedores la conciliación vida-trabajo por ejemplo el teletrabajo se va a regular se puede regular no se puede regular hasta qué momento se puede regular porque ya compartes la vida privada y la laboral está muy está muy relacionada entonces se abren yo creo que muchísimas qué va a pasar con los residuos electrónicos por ejemplo si bien hemos visto que cuando los humanos no incidimos tanto en la naturaleza el mundo mejora también hemos visto que va a haber más tecnologías eso va a ser más residuos electrónicos tenemos que ser capaces también de asumir esos nuevos retos también hemos visto que la contaminación afecta muchísimo a la a la propagación de la pandemia y que afecta muchísimo a la gente que tiene ya problemas respiratorios pues creo que no hay vuelta atrás creo que la digitalización sin la digitalización las empresas no van a sobrevivir los ciudadanos tienen que la educación la salud todo también hemos visto todo lo que abre por ejemplo el sector salud la digitalización diagnósticos a distancia citas a distancia consultas a distancia etcétera que hacen que más personas puedan tener acceso y también te dice qué pasa con los que no están conectados qué política pública hay que realizar ya me he vuelto atrás y yo creo que destacaría yo creo que como tweet dos cosas una nosotros en Telefónica en Movistar queremos ser parte de la solución asumir nuestra responsabilidad y honrar nuestra misión que es hacer el mundo más humano conectando la vida de las personas y creo que todas las empresas tienen que definir bien cuál es su misión cuál es su propósito cumplirlo y usar la digitalización para cumplirlo porque ya no hay vuelta atrás y el mundo ya es otro muchas gracias se nos echan tiempo encima tenemos unos minutos más y no vamos a tener la oportunidad de que el público nos lanza algunas de las preguntas que tenían ahí preparadas nos han llegado creo que hay cientos de personas las que están conectadas entonces te doy el último turno de palabra a ti Gemma pues para que nos cuentes ¿no? qué posición en el escenario post-Covid va a ocupar la Gemma 2030 en tu opinión tienes como unos tres minutos gracias Javier bueno no puedo estar más de acuerdo con mis compañeros de panel con Marta con Odrasir y con Mónica sobre los temas tan relevantes para hacer énfasis a esta incorporación de una visión sostenible del sector privado y por supuesto de gobierno federal yo quiero hacer énfasis nada más en que necesitamos estar conscientes que esta es una crisis diferente la que estamos pasando es una crisis de dos cabezas bueno hay muchas otras más pero voy a resumirlo en dos que es la sanitaria y la económica no es lo mismo la crisis de los ochentas que fue un tema de deuda del Estado ni del 2008 que fue en temas de hipotecas y bancos estamos hablando que esta crisis del 2020 este año que no vamos a olvidar es una crisis de personas y empresas por eso se me hace muy relevante este panel porque la manera de la recuperación va a ser tiene que ser sostenible y justo pues estamos ahora de manera acelerada viéndonos de yo tengo una frase que diste de homo sapiens a homo digital se ha acelerado la digitalización la era de la digitalización llega con fuerza necesitamos por supuesto crear esas capacidades para que las empresas logren esta transición tan importante como comentó Dracid y por supuesto también incidir en que la nueva economía o la economía de la sostenibilidad definitivamente en su propósito en sus modelos de negocio impulse la generación de calidad de vida más bien la calidad de vida de las personas es decir el mercado en beneficio de las personas es la oportunidad de que el sector privado así como tienen políticas de inclusión social en su producto y o servicio se valora realmente si está generando un beneficio ojo la agenda 2030 no pone al centro a las personas va más allá la agenda 2030 pone al centro a la vida y entonces aquí se integran los ecosistemas como les dije al principio creemos firmemente que la recuperación tendrá que ser sostenible o no será y sostenible no se refiere nada más al ámbito ambiental sino a todos los esquemas de modelos de negocio y de gobernanza por supuesto que involucren a la sociedad la economía y el medio ambiente si no hay una recuperación sostenible con una visión de integralidad universal de la agenda 2030 va a ser más difícil salir de la caída que estamos pasando en este momento como país y como mundo es pues ahora sí que determinante mencionarles estoy segura que no lo saben perfecto pero sí lo tengo que decir que los pronósticos de crecimiento de este año van desde menos puntos menos 1% hasta el 10% es decir estamos pasando por una etapa muy difícil para no dejar a nadie atrás la mayor cantidad de desempleo que vamos a vivir en México en muy poco tiempo entonces por supuesto una gran responsabilidad inmediata del sector privado de sobrevivir y que en sus cadenas productivas también participen se colaboren se hagan esos consejos multisectoriales de manera local no solo nada más de los accionistas sino también de los colaboradores la inclusión de todos los stakeholders va a determinar el salir adelante como sector privado como sociedad civil como academia como gobierno es decir hoy más que nunca necesitamos impulsar la multisectorialidad yo quiero decirles que entre hoy y mañana vamos a sacar el informe de las acciones y los insumos que está haciendo la Jefatura de la Oficina de la Presidencia en materia de Agenda 2030 se van a sacar recomendaciones para atender los temas de los ODS y las metas ante el COVID-19 también vamos a sacar recomendaciones para la Cámara de Diputados y para Hacienda en materia del presupuesto federal 2021 con enfoque de sostenibilidad y uno de los grandes temas que se quedó en el tintero el año pasado pero que necesitamos lograrlo con Hacienda es una reforma para el ICR a las universidades y les permita también invertir en pequeños empresarios en emprendedores y así hay una cantidad de actividades que yo podría manifestarles pero ustedes los podrán ver entre hoy y mañana sí decirles que es muy importante que el decálogo las políticas privadas que ustedes están impulsando como sector privado pongan al centro a la vida no solo a las personas y la vida tiene que ver los ecosistemas y el tema de agua que también empieza a ser ya un problema de aquí a menos de cinco años perdón Javier mucha información pero les paso el documento gracias no no muchísimas gracias Gemma porque la verdad es que bueno Gemma Mónica Marta y otra porque la verdad es que son cuatro panelistas el tema da para mucho el tiempo es muy limitado yo creo que bueno yo me estaba analizando hay que concluir hay que concluir porque la verdad es que están cumpliendo a rajatabla con los tiempos que ellos se han marcado vamos me sería muy difícil ahora en dos segundos hacer una conclusión de todo lo que han comentado creo que tengo que darle palabra ahora a Mónica Noriega por parte de la organización animar a la gente porque nos han hecho varias preguntas ya les digo creo que son 900 personas las que iban en el centro de México que ya están conectadas viendo este panel que están las redes sociales de aquí de Mónica Maxise con APRED Gemma Santana Agenda 2030 Marta Vegas Telefónica México Gracias Barquera Consejo Coordinador Empresarial busquenlos y traten de continuar el diálogo o esta conversación a través de ellas y nada pues no me queda más que darle el turno a Mónica que creo que nos va a entregar unos certificados o unos diplomas virtuales Mónica Excelente Javi muchísimas gracias queremos agradecer a nombre de CEMEF y a nuestros cuatro excelentes panelistas que con sus opiniones están contribuyendo a generar un nuevo tipo de diálogo respecto de la sostenibilidad y lo que podemos hacer en aras de la Agenda 2030 ahora les vamos a entregar los diplomas de participación por ahora virtuales a Gema Marta Mónica y Odrasir muchísimas gracias a los cuatro por su tiempo y sus grandes aportaciones ahora sí vamos a continuar con el programa muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan gracias a todos los que nos ven